En la Cenoticia se dirigió a la plaza de Torcoroma a preguntarle a los barranqueños si el incremento en los precios de los productos de la canasta familiar les ha afectado económicamente y esto fue lo que dijeron. Esto es para un restaurante, entonces, infortunadamente, estos costos pasan al final al cliente y la mayoría de las veces el cliente no entiende que las cosas subieron porque en su mayoría de las veces no vienen a una plaza. Oh, mija, mija, mire, dos mil pesos, todo, mami, todo, mire, todo, mire, los plátanos, uno tan viejo y criando nietos porque la mamá la dejó el señor y son nietos míos y uno quiere más a los nietos que mejor dicho y esto es duro, mamita, la vida está dura. Muy caro, eso está muy terrible, de verdad, caro, caro todo. ¿Considera usted que eso le afecta a la economía? Dígame, todo nos afecta, la economía, todo. ¿Y con cuánto más o menos hacía usted mercado? Mire, yo cuando antes hacía mercadito por ahí con 400, poder más o menos 400 y ya no, ya se me va más de 600 mil pesos. Ya lo que uno gana no alcanza para la economía, para el mantenimiento del hogar. Desde antiguamente hacíamos mercado para ir con 200, 300, ahorita tengo que echar 500, 600 y a veces hasta un poquito más para que alcance, para menos, para que no alcance ni para el mes. Lo que subió eso no es nada para, eso no significa nada para el incremento de los precios. Todo ha subido, la CPM, la gasolina, hasta los repuestos del carro, hasta el parqueo, todo eso ha subido. El incremento en los precios se debe a diferentes situaciones, entre ellas la variación anual en la inflación en Colombia, la cual se ubicó en 13,12%, la cifra más alta en 21 años.